¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Néstor Humberto Martínez es uno de los abogados sin duda más brillantes de su generación, uno de los políticos más exitosos. Hasta hace poco, Néstor Humberto Martínez era una de las fichas presidenciables más zonadas que tenía nuestro país. Todo eso cambió luego de su paso interrumpido por la Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía que parecía el trampolín a la casa de Nariño y que, como ha ocurrido en el pasado, resultó un trampolín que se rompe justo en medio de los enviones para saltar más alto. Claro, como es Néstor Humberto, un aterrizaje forzoso, una caída en su caso significa una embajada en Madrid, como la que ahora le está ofreciendo el presidente Iván Duque. Pero definitivamente no es el desenlace que este hábil calculador esperaba. Por estos días el nombre de Martínez se vuelve a poner en primera plana porque cada vez surgen más evidencias de que lo que se sospechaba antes era realidad, que el proceso que su fiscalía lideró contra dos de los negociadores del proceso de paz, Márquez y Santrich, estuvo plagado de irregularidades, de deslealtades con la JEP y de conspiraciones para atorpedear la implementación del acuerdo con las FARC. Hace unas semanas el diario El Espectador publicó evidencia que sugiere que la fiscalía de Martínez actuó de manera irregular y posiblemente ilegal para orquestar toda una operación de entrampamiento contra Santrich y Márquez para enlodar el proceso de paz. Todo esto para hacer el asunto más grave e interesante con el apoyo de la DEA y de la Embajada de los Estados Unidos. Néstor Humberto siempre huela alto. Como suele suceder en Colombia, esto suele reducirse a buenos y malos. Si Néstor Humberto se pinta como el malo, entonces Santrich tiene que ser el bueno. Pero este es un falso dilema. El corazón del debate es si hubo intentos ilegales por sabotear el proceso de paz desde la fiscalía. Y es un punto importante porque este es un proceso que aún no termina. El partido FARC debe aún cumplir varios pasos para reintegrarse, incluyendo el de reparación, verdad y no repetición. El papel de la fiscalía sigue siendo importante para vigilar que después de la firma del acuerdo ninguno de sus miembros cometa delitos y que se hayan cortado definitivamente todos los lazos con quienes permanecen en la ilegalidad. Un papel hoy muy manchado. Justamente cuando la garantía que se le hizo a los excombatientes era que entraran a jugar bajo las reglas del Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que al final no fue bien representado por la fiscalía de Néstor Humberto. Aquí arranca Zona Franca. Estamos en directo esta noche aquí en Zona Franca. Son las nueve y tres minutos para hablar. Ya estamos haciendo como fin de año como evaluaciones y esta es una evaluación importante, la de Néstor Humberto Martínez y el caso Santrich. Me acompaña el abogado penalista Fabio Humar aquí en el estudio. Fabio fue fiscal varios años, fiscal de lavado de activos. Hoy tiene, me imagino, una lucrativa práctica privada como muchos de los penalistas. Fresco, Fabio, que ya no secuestran a la gente en Colombia por saber que tiene plata. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes. Además, usted es como un termómetro. Cada vez que hablamos de Néstor Humberto Martínez, al principio Néstor Humberto, grande Néstor Humberto, después Néstor Humberto. Y ahora voy a ver cómo va Néstor Humberto ahora. Me va a tomar la temperatura al aire, muy bien. Me dejaré pulsear, como dice. Sí supo que ya no va a embajador a Madrid, ¿no? Sí, viniendo camino al estudio me enteré que el presidente ya iba a enviar a Luis Guillermo Plata y que Néstor Humberto iba a ser parte de una comisión para evaluar o algunos temas del crimen. Suena buenísima la comisión. Seguramente Néstor Humberto dijo, no, pues yo prefiero la comisión para no sé qué muy bien, con no sé qué bien sueldo, sin residencia en Madrid. Y me quedo con usted aquí, presidente, porque usted me lo está pidiendo. El debate en el Congreso de la República, en el Senado de la República, que presidió Gustavo Petro junto con Roy Barreras. Antonio Sanguino. Antonio Sanguino y otros, pues lo tumbaron. Tumbaron Néstor Humberto del cargo de la embajada, eso hay que decirlo abiertamente. ¿Sí? Pues sumado a lo que sucedió hoy en el Parlamento Británico, donde hubo algún tipo de requerimientos como de... Aquí miramos lo del Parlamento Británico, una cosa es que el Parlamento Británico haga un pronunciamiento o el partido mayoritario, el partido de gobierno, en este caso entiendo que fue un puñado de parlamentarios. Pero lo hicieron, pero lo hicieron y no es fácil llegar allá y pues se hizo, se hizo y la verdad es que hoy el país está pues enfrentado, digamos, yo personalmente no voy aquí y no lo haré ni nunca lo haré a defender a las FARC, como que le pusieron una trampa a unos angelitos, ¿no es cierto? Partamos de ese supuesto. Y que es un falso dilema decir que si Néstor Humberto Martínez lo hizo mal, entonces es porque Santrich fue injustamente tratado. Pero la ciudadanía tiene derecho a unas explicaciones. A mí las que he oído de lado y lado me convencen más las de la fiscalía, pero no por nada distinto que no creo que la institucionalidad, sobre todo alguna institucionalidad norteamericana, se preste para ese tipo de cosas. Sí. He trabajado con los americanos, he trabajado con la embajada americana y no veo pues a la DEA en el plan de vamos a sabotear aquí con unos kilos de coca mal puestos y si lo hubieran hecho tampoco los hubiéramos cogido. Lo que le quiero decir es que hay unas explicaciones pendientes. Vamos a ver. Y mire, y todo esto empieza a ser muy raro desde que hace un mes Edinson Bolaños, un periodista del Espectador, hizo una revelación importante y es que conoció cerca de 24 mil audios. Yo estoy seguro que nadie se puede oír 24 mil audios, pero digamos que encontró los audios importantes y esos audios empiezan a generar una cantidad de dudas. Y antes de meternos en el caso le voy a decir por qué. Por ejemplo, en uno de esos audios del 2017 le tienen el teléfono interceptado al sobrino de Iván Márquez, a Marlon Marín, ¿cierto? Que es la persona que después sabemos estaba trabajando ya con la... Que hoy ya están diciendo que él sabía que el teléfono estaba interceptado y que en esa medida lo que decía era de alguna manera libreteado o algo así, digamos. Eso lo dice hoy la nueva prensa de Gonzalo Guillén con unas fuentes reservadas que como es Guillén uno no está seguro, ¿cierto? Pero mire que creo que hay buenas evidencias para pensar que no es del todo descabollado. Cuando a Marín lo llama, supuestamente, una persona que está con Piedad Córdoba y se la ponen al teléfono, así suena esta Piedad Córdoba. Esto es del año 2017. Hola, Piedad, ¿cómo estás? Ese milagro de saber de ti. Este es el de siempre, todo bien. Imagínate que... ¿O sea, te estás en Bogotá? Sí, yo estoy en Bogotá. Entonces, por lo que va a poner el foro, va a ser así, es en septiembre, para viajar a Jordania, o sea, para dar un premio, para que hagan una exposición allá. Y esto es el premio, lo van a entregar a él y a nosotros como organización social. O sea, que viajaría con él, uno con usted, no sé cuál destinarán, porque me imagino que es su tío. Sí, claro. A ver, aquí no vamos a hacer un cotejo de voz experto, pero ¿a usted le sonó que esa era Piedad Córdoba? No, no, de ninguna manera, de ninguna manera. No, aquí hay unas explicaciones que hay que dar y que hay que pedir, y que hay que pedir, advierto. Lo primero, lo primero, Colombia está permeado por la corrupción en la mayoría de sus instituciones. Y cuando digo corrupción, no quiero decir el vulgar trueque de sentencias, y eso que ya lo hemos visto con el cartel de la toga. Aquí, por ejemplo, nos tienen a decir a los colombianos, a los abogados, cómo es posible que haya interceptaciones de prácticamente todo el mundo. ¿Cuál es la capacidad real de interceptación por parte del sistema Esperanza? Si es verdad o no que hay, como ha sucedido y como se ha sabido en algunos momentos, un fleteo a algunos funcionarios de la fiscalía para que intercepten teléfonos, líneas. O sea, hay unas cosas importantes. Ni esa señora suena como la que dice, y es muy grave, y es muy grave que Marlon Marín supiera que estaba siendo interceptado y ahora nos plantea una charada, porque entonces ahí sí se cae toda la teoría de la... Claro, porque es que ahí le están poniendo a Marlon a Piedad Córdoba. ¿Y usted cree que Marlon no sabía cómo sonaba Piedad Córdoba, si era supuestamente tan cercano a Iván Márquez, a Piedad Córdoba? Entonces, ahí uno empieza a decir, bueno, aquí hay una cantidad de dudas y parece una charada, como dice usted. La figura bajo la cual estaba funcionando todo esto es la figura del entrampamiento, ¿cierto? No, precisamente es la figura mediante la cual no puede funcionar. Porque hay países, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, permiten la figura del entrampamiento. Y es que usted está sentado en su casa y lo empiezan a tentar, tanto así que el agente lo lleva a cometer el delito. Es lo que se llama un agente provocador. Eso en Colombia está prohibido. Hay países en los que se puede hacer. En Colombia lo que hay es un agente encubierto que se supone debe participar activamente de la comisión del delito, en este caso un narcotráfico, pero en ningún momento puede provocar al otro agente ni es el que lo impulsa a tomar la decisión. Yo me lo encontré, eso creo que es el código de procedimiento penal. Entonces, la figura no se llama entrampamiento, sino agente provocador, ¿cierto? Sí, sí, digamos. Y ahí va. Juanse, la que tenemos ahí marcada como la siguiente, la de entrampamiento. Entonces, esto es del código de procedimiento penal. El fiscal que tuviera motivos razonables fundados para creer que el indiciado o el imputado dirige o de cualquier forma interviene en el transporte de una cantidad de cosas y drogas podrá ordenar la realización de entregas vigiladas de objetos cuya posesión se encuentre prohibida, como las drogas. En estos eventos está prohibido a la gente encubierto sembrar la idea de la comisión del delito en el indiciado o imputado. Claro, entonces, lo que propone el artículo 243 de la ley 906 es que hay unas metodologías investigativas, una de ellas es la entrega de cosas vigiladas, de la cual puede ser droga, o la entrega de cosas controladas, porque se supone que el Estado quiere saber cuál es el camino que sigue la droga desde que sale, qué sé yo, desde Santa Marta hasta llegar a Ámsterdam. Entonces, hay una gente vigilando y va tomando nota la gente y va enviando unos reportes. La otra es que la droga puede ser una droga entregada por parte de las autoridades porque quieren ver el recorrido y quiénes participan en eso. Hasta ahí todo está muy bien, pero en ningún escenario puede aparecer un funcionario de la fiscalía o de la policía con un kilo de cocaína incitando a un ciudadano de a pie a que cometa el delito, porque en ese momento se convierte en entrampamiento y está prohibido. ¿Y lo podría hacer un agente de la DEA en Colombia? Es decir, ¿un agente de la DEA o una persona que trabaja para la DEA como Marlos Marín podría entrampar a Santrich en Colombia para hacer un caso válido en Estados Unidos? ¿O eso violaría las leyes colombianas? Pues no procedería a la extradición. En ese caso, por ejemplo, no procedería a la extradición porque la Corte al cotejar probablemente, y la pregunta es muy buena, al cotejar cómo operó, digamos, cómo se urdió la operación, encontraría que no hay lugar porque no hay compatibilidad de las leyes. Tendría que haber una captura internacional y algo así. Pero, a ver, digamos las cosas como son. La DEA opera con un secretismo absoluto. Mire lo que pasó en México con el general mexicano. Sí, Cienfuegos. Cienfuegos, que nunca nadie supo que estaba siendo investigado y lo capturaron al llegar a los Estados Unidos. Ni siquiera su círculo más cercano sabía y era él el ministro de Defensa y el segundo al mando de un ejército tan poderoso como el mexicano. A ver, lo que pasa es que aquí hay una cantidad de contradicciones entonces. Porque en lo que publica El Espectador, por ejemplo, se ve que hay una insistencia de Marlon Marín en que Santrich se ponga el teléfono, Márquez se ponga el teléfono y en generar una reunión con unos mexicanos que son de la DEA. ¿Cierto? Y eso luce mucho como un entrampamiento a la gringa. Pues sí, digamos, esa insistencia y este tipo de cosas luce bastante. Luce bastante. Y lo que... Compare esta operación con la que se hizo con el famoso fiscal anticorrupción en los Estados Unidos. Claro. Donde nadie lo entrampó, sino que él decididamente llegó Moreno y con León en Miami le entrega la plata y la plata lo capturan aquí. Pero entonces hay una cantidad de contradicciones acerca de si eso fue así o no fue así de parte de la fiscalía, del propio exfiscal Néstor Humberto Martínez. Una de esas contradicciones tiene que ver con lo que le fue entregado o no le fue entregado a la JEP. ¿Cierto? Entonces, antes de que El Espectador saliera con eso de los 24 mil audios, sabíamos de unos 12 audios. Y eso fue lo que Néstor Humberto juró y rejuró en varias ocasiones. Le había entregado a la JEP que le había entregado todo. Eso, dame el de Néstor Humberto Martínez Audio 1, porfa. Y entonces eso mismo le dice al periodista de El Espectador cuando justamente está sacando esta nota. Le dice lo siguiente. Si las pruebas en el caso Santrich eran tan contundentes como usted lo mencionó durante el proceso, ¿por qué no le entregaron los 24 mil audios a la JEP? Y Néstor Humberto dice, Todo lo que nosotros teníamos relacionado con Marlon Marín y esa cosa de la droga se le entregaron. 12 audios, dice El Espectador. Los que había se le entregaron. Los que por lo menos a mí se me entregaron. El Espectador. En el expediente de la JEP aparece que la fiscalía entregó apenas 12 de 24 mil audios. Néstor Humberto. Ah, no sé qué decirte. Primera vez que oigo que son 24 mil audios. No sé si tú entiendes cómo funciona la fiscalía. Es canchero Néstor Humberto. Sin embargo, apenas poco más, una semana después, en un debate al que fue citado en el Congreso y al que fue, él no tenía que ir. Él fue porque le gusta la candela. No, no, porque no le teme ese tipo de cosas. Y además él es una persona que tiene aspiraciones políticas de toda la vida. Entonces, huirle al debate en el Congreso pues no le quedaba bien ni mucho menos. Y entonces, cuando va al Congreso, esto es lo que dice. Ahí va. Si son los tales 24 mil que tienen, que por eso será tan importante que los publiquen en la nube. Se refieren a cuatro operaciones ilícitas de todos estos señores. En primer lugar, al negociado de la salud que estaban haciendo en el cual Santris no estaba. Entonces, ¿qué? ¿Les mandábamos también los negociados de la salud allá? Y entonces ahí empieza a haber una cantidad de contradicciones entre el exfiscal una semana después de otra. Ahorita hablamos de otra de esas contradicciones. Voy a meter aquí en la conversación al senador Antonio Sanguino, senador del Partido Verde. ¿Cómo está, senador? Uno de los que lideró ese sabroso debate que tuvieron en el Congreso. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Un saludo muy cordial para ti y para mis contertulios y, por supuesto, para quienes nos ven a esta hora de la noche. Está encorbatado, Sanguino. Sanguino, senador, usted vio que Néstor Humberto Martínez ya no va para Madrid, sino que se va a una comisión judicial. Debe ser un cargo mucho mejor, seguro, porque Néstor Humberto solo cae para arriba. Pues es que yo estoy sorprendido por esa capacidad que tiene el presidente Iván Duque de no querer acertar, porque ya decidió no enviar al doctor Néstor Humberto de embajador de Colombia en España, pero lo premió enviándolo ni más ni menos que a una comisión de política criminal, ¿no entiendo? Así que, digamos, es un mensaje que uno no entiende, sobre todo porque precisamente el nombramiento de la embajada se le embolató a Néstor Humberto por cuenta de este debate que desnuda, digamos, actuaciones bastante, bastante oscuras del doctor Néstor Humberto en su calidad de fiscal general de la Nación en un asunto que se ha convertido en una bola de nieve. Todos los días aparecen nuevos hechos, nuevas circunstancias, nuevos datos que revelan, digamos, una actuación y un entramado bastante, bastante oscuro. Antonio, pero usted había sido uno de los senadores más vehementes, usted está en la comisión que maneja además el tema de relaciones exteriores, en decir que a Néstor Humberto no se lo podía mandar a España, España tiene ahorita un gobierno de centro-izquierda, con gente de izquierda, ¿será que la oposición tiene más amigos en España que Néstor Humberto por estos días? No, lo que sucede es que España ha sido un país comprometido con la paz de Colombia, desde hace muchos años, desde la época de Felipe González. Recordará usted el papel que jugó Felipe González, la interlocución que tenía incluso con dirigentes del M-19 y con personas, con Gabriel García Márquez, etc. Pero adicionalmente, ya en épocas más recientes, más recientes, el abogado Enrique Santiago, que es parlamentario por Podemos, dirigente del Partido Comunista Español, fue asesor jurídico de las FARC en la negociación, fue además uno de los arquitectos del acuerdo que condujo a la creación de la Jurisdicción Especial de Paz. Y adicionalmente, el doctor Néstor Humberto, en el debate en el Congreso, en el que hicimos en la Comisión Primera del Senado, también la emprende contra Enrique Santiago. Entonces, imagínense ustedes cómo iba a ser de bien recibido y cómo fue recibido el nombre de Néstor Humberto en el gobierno español, en el vicepresidente de la Iglesia, en general. Yo me temo que, y usted me corrige, senador Sanguino, a quien por lo demás aprecio, pero la izquierda colombiana se movió duro a nivel internacional y logró reversar ese nombramiento, ¿o estoy equivocado? No es la primera vez que lo hacen. Pues nos movimos un poquito, no fue que nos moviéramos duro tampoco. No, no, no. Es que mire usted que, por ejemplo, ayer hubo un debate en la Cámara de los Lores en Inglaterra. O sea, no era de la Cámara de los Comunes, la Cámara de los Lores sobre este hecho. Es que este es un hecho que compromete seriamente la política exterior de Colombia. Entonces, porque estamos hablando de un acuerdo de paz que gozó de un respaldo internacional muy grande, sin antecedentes en la historia de los procesos de paz en Colombia, de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, de Europa, de Alemania, de Gran Bretaña, etcétera. O sea, y yo creo que el doctor Néstor Humberto jugó con candela y creo que se está quemando un poquito. Senador, déjeme, voy a hacer una muy breve pausa de comerciales y seguimos esta charla en un par de minutos. Vamos a la pausa, ya volvemos. Seguimos de Zona Franca, son las 9 y 24 minutos de la noche. Estamos en directo, tengo aquí en el estudio a Fabio Humar, porque estamos hablando del exfiscal Néstor Humberto Martínez, que es una lástima, nos dio tanto tema, no, pero de verdad, una cosa es cabrosa. ¿Se acuerda lo de Pizarro? No, no, todo, la fiscalía. Pizano, perdón, Pizano, el que se murió, nadie sabe cómo se murió, después el hijo se tomó el cianuro, es decir, es una vaina loca, un fiscal que llegó siendo exabogado de uno de los grupos financieros más importantes de Colombia, el más importante que a su vez estaba metido en el escándalo de corrupción más grande, el de Odebrecht. Tenemos también conectado aquí al senador Antonio Sanguino, que esta noche está celebrando el anuncio del presidente Iván Duque. ya no va Néstor Humberto Martínez a la Embajada de Madrid, decidió Duque enviar en cambio de Néstor Humberto a Luis Guillermo Plata y Néstor Humberto vendrá aquí a formar una comisión en no se sabe muy bien qué cosas. Sanguino, ¿usted está cobrando hoy? No, yo creo que en estas cosas hay que asumir estas circunstancias y estos desenlaces con mucha humildad también y con mucha mesura. A mí me parece que no se trata pues de... No, está hablando como jugador de fútbol, está hablando como jugador de fútbol después de un partido. Ganaron ese punto, senador. A mí se me parecía indigno que Néstor Humberto fuera nuestro embajador porque finalmente nos va a representar a todos ante el gobierno español. Pero mire, le quiero recordar lo siguiente. Nosotros hicimos un debate similar el 5 de junio del año 2019 con Iván Cepeda en la Comisión Segunda. Saliendo de ese debate nosotros interpusimos una denuncia penal ante la Comisión de Acusaciones contra Néstor Humberto Martínez. Ya teníamos la identidad de los agentes de la DEA. En aquella época nosotros teníamos la hipótesis de que los agentes de la DEA habían actuado violando todos los protocolos de cooperación judicial y que por lo tanto esos agentes de la DEA habían cometido delito en suelo colombiano. Y también los denunciamos penalmente ante la propia Fiscalía. Luego, digamos, más recientemente conocimos los audios que fueron publicados por el diario El Espectador. Y yo creo que eso puso de relieve también todo el entramado que se había construido pero ya nosotros habíamos recibido información de lo que había ocurrido con la caída y con la detención del fiscal Bermeo y quienes lo acompañaron en una operación en la que aparece el mismo mexicano de los videos con Santriz y al parecer es el mismo mexicano del que ha hablado Noticias Uno recientemente que estaba buscando cómo entrampar magistrados de la JEP a través de un abogado de narcos del Valle del Jaú. Aquí había una operación absolutamente deliberada dirigida a atacar el corazón de la justicia transicional que es la JEP y de enredar judicialmente a personas vinculadas al proceso de paz incluyendo al vicepresidente de la República. Pero ahí hay un muerto. Daniel, usted que conoce de política exterior en qué estado del mundo permiten que un funcionario del nivel del fiscal general de la nación en alianza con agentes extranjeros involucra y compromete la seguridad. Claro, y entonces el senador Sanguino se refiere a que en esas mismas 24.000 horas de grabaciones había una cantidad de menciones de la media naranja y naranjita. Una naranja podrida. De traición cromática y de traición a la patria. Y la naranja podrida, Fabio, entonces, y en ese sentido era una cosa bien rara. No, pero no, yo no creo, pues, que... Pero el mismo agente que trabajaba para la DEA estaba en la operación de entrampamiento de Santrich, que ya vemos que tiene una cantidad de irregularidades. Fue el mismo que le ofreció la plata por lo cual lo metieron a la cárcel al fiscal Bermeo que estaba con el tuerto Gil. ¿Se acuerda? Sí, que murió. No, ahí hay un muerto que es un Iván algo. Sí, está en esa misma operación. Y está en una tercera operación. Iván Libreros, conozco ese personaje. Iván Libreros aparece que es el cuarto investigado que está muerto. Iván Libreros aparece muerto en el inodoro de su apartamento. Iván Libreros aparece conversando con Marlon Marín. La nueva prensa dice hoy que Marlon Marín ya sabía que lo tenían interceptado o mejor, tenía un libreto. Pero ese Libreros, perdón, este señor no fue el que llamó a tu guía a abrir una cuenta. a Marlon Marín lo descubren, lo someten y lo convierten en cooperante o en colaborador o en informante de la Fiscalía. Claro, pero estamos hablando, senador, que eso sucedió mucho, es decir, poco después de firmado el acuerdo de paz o incluso antes de eso, porque Marlon Marín lo empiezan a interceptar en enero del 2017, ¿cierto? y la hipótesis acá es que el señor parece estar tan libreteado desde el principio, ¿no? La voz falsa de Piedad Córdoba. Claro, pero este señor Iván Libreros viajó a Turquía, a Estambul a abrir una cuenta para mover una plata de las Farc. Yo no... Sí, pero yo le quiero contar quién es Iván Libreros. ¿Quién era? También para que sepamos el perfil de la persona. Yo conocí a Iván Libreros hace más o menos unos 20 años. Iván Libreros era reinsertado del Ejército Popular de Liberación. Fue dirigente del EPL en Norte de Santander. Él, después de haber sido funcionario del programa de reinserción, se incorporó al DAS, creo que fue su director del DAS en Norte de Santander y se hizo muy cercano a Noguera, quien era el director general del DAS en tiempo de Uribe. Pero él era un personaje que estaba dedicado a cazar guerrilleros, a buscar caletas de armas, a hacer cruces de todo tipo. La información que yo acabo de recoger hace pocos días es que él le contó a una persona en Barranquilla que era como su madre de crianza, que estaba en una operación de mucho dinero y era esa operación muy extraña también que mencionó Gustavo Petro en el debate con vía Venezuela o a través de Venezuela llegar a Turquía conectados con la resistencia armada a Erdogan en Turquía, que es un asunto realmente también muy extraño y muy escabroso. Y aquí sanguino... El señor librero muere en su apartamento hace seis meses. Ya no se estamos... Muere supuestamente de un infarto. Estaba en el inodoro de su apartamento. Y usted cree que... Pues es muy casual que haya muerto de esa manera. Está lleno de casualidad todo lo que pasó en la fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Entiendo yo, senador, que usted se tiene que ir. Están votando, están corriendo, pero le agradezco mucho su tiempo esta noche y bueno, disfrute. Bueno, por lo menos vamos a tener... Yo no sé si Luis Guillermo Plata trabaje mucho porque como gerente del COVID no fue que hiciera mucho. Son embajadores, no hay que trabajar. Por lo menos no tiene la cola y el rabo que tiene el doctor Néstor Humberto como embajador de Colombia en España. Gracias, Antonio. Buenas noches. La izquierda se anotó... Bueno. La izquierda se anotó su primer gol en la contienda electoral. Siempre lo ve en esa clave. Venga, yo le doy rápidamente la segunda gran contradicción de Néstor Humberto a mi parecer es la que tiene que ver con quién puso esta supuesta coca que le dieron como prueba a los mexicanos. ¿Cierto? ¿Se acuerda que... Entonces, Néstor Humberto siempre ha dicho mire, nosotros realmente no participamos en esta operación. Eso fue todo la DEA y eso es lo que le responde a Bolaños del Espectador cuando lo entrevista para este artículo. El de Néstor Humberto Coca 1, muchachos. Perdón, los cogí ahí. Entonces, ¿cuándo supo de que se trataba un entrampamiento de la DEA? Le pregunta. No, había como sospechas y la DEA en ese momento no confirmó nada de eso. De hecho, las escuchas que tuvo las pidió por cooperación judicial el gobierno americano, pero la DEA estaba haciendo una operación por su lado y nosotros teníamos nuestro operativo totalmente distinto, que era el operativo supuestamente contra la corrupción de la salud y los dineros. Los televisores, la famosa historia de los televisores. Exactamente. Eso es lo que dice Abolaños. Y después, esto es lo que encontramos de la investigación del Espectador y es que la Fiscalía en 2017 autorizó la realización de la diligencia de entrega controlada de aproximadamente 10 kilos de cocaína conforme a lo señalado en la normativa bla, bla, bla. Entonces, si la Fiscalía no tenía nada que ver con el entrampamiento o con la entrega controlada de coca, ¿qué hacía? ¿Entregando 10 kilos? Sí. Bueno, entonces, yo lo que creo que aquí hay unas explicaciones pendientes por parte de la Fiscalía, creo que hay que darlas, creo que hay que hacer tantos debates como sean necesarios, pero, pero, la forma en que operan las agencias internacionales en Colombia, especialmente las americanas, es una forma muy particular, para nadie es un secreto que aquí son los dueños de la justicia, especialmente, de la Fiscalía, los americanos tienen entrada libre al búnker de la Fiscalía, siempre lo ha tenido, la cooperación judicial no es tal cooperación, hay que decirlo, es casi que un sometimiento judicial de la DEA a las autoridades colombianas, ¿por qué? Porque, bueno, nos dan mucho dinero en cooperación, porque nos tienen apretados con las visas, por el plan Colombia, por todo lo que usted quiera, por todo lo que usted quiera. Pero usted confía en la pulcritud absoluta de todo lo gringo. No, no, pero es que no, no, no confío en la pulcritud absoluta de los gringos, pero tampoco veo a la DEA en el plan de torpedear la paz por el gusto de torpedearla. Si esto se salió de madre y parece que hay motivos serios para que la Fiscalía de explicaciones, alguien tiene que salir a darlos. y no es Néstor Humberto Martínez, aclaro, no es Néstor Humberto Martínez, es que la que está quedando mal es la Fiscalía General de la Nación, Néstor Humberto Martínez ya no es funcionario público, en cambio la Fiscalía sigue siendo la Fiscalía de todos los colombianos hoy en día. Tiene usted razón. Y no puede ser que nuestros impuestos se estén utilizando en estas cosas mal dadas y mal tejidas. Estamos, yo voy a esperar la investigación que va a hacer internamente el fiscal... Bueno, déjeme aquí meto a otra voz, otro abogado, un abogado que se ha metido en este caso por otra vía. Guillermo Rodríguez ha impulsado una demanda contra el expresidente Juan Manuel Santos, quien dice ha incurrido en una cantidad de delitos relacionados con este caso. ¿Cómo está Guillermo? Buenas noches. Buenas noches, Daniel, un saludo muy especial para ti, para Fabio, amigo y colega y desde luego a tu audiencia. Y entonces, lo que usted argumenta es que Néstor Humberto Martínez había informado al expresidente Juan Manuel Santos de todo lo que estaba pasando y Santos no hizo lo suficiente para detenerlo. Bueno, así usted lo presenta, Daniel, pero realmente más allá de eso hay que destacar que existía una comunicación cruzada de carácter confidencial y secreto entre el entonces señor fiscal general de la nación y el entonces señor presidente de la república Juan Manuel Santos, en donde el señor fiscal denotaba que tenía conocimiento bajo su rol de jefe máximo del ente de acusación de actividades paralelas a la ley posteriores a la firma de los acuerdos de La Habana donde tenía conocimiento de muchos cabecillas de las FARC que venían cometiendo delitos bajo ejes temáticos que harían automáticamente ser expulsados de dicho acuerdo de paz. Delitos como narcotráfico procesamiento de alucinógenos o de sustancias químicas para la producción de alucinógenos tráfico de armas favorecimiento de terceros para hacernos pasar como guerrilleros cuando eran denotados narcotraficantes o traficantes de armas y abogado un eje temático que es muy grave y que no es conocido y que tiene un alcance no solamente en el régimen jurídico colombiano sino en la legislación internacional o en los parámetros del derecho internacional como es el reclutamiento forzado en el país. Abogado déjeme voy a hacer una muy breve pausa seguimos hablando de estas denuncias que usted hace que hacen que este afer sea aún más interesante porque involucra también además de un exfiscal a un expresidente de la república a un ex vicepresidente cayó ahí están senadores ex guerrilleros y ahora reguerrilleros como Santrich y Márquez vamos a una pausa y ya volvemos seguimos en zona franca seguimos hablando del tema Santrich y Néstor Humberto Martínez Jesús Santrich fue capturado en abril del 2018 sin embargo esta fue una de las cartas que le envió el ex fiscal Néstor Humberto Martínez en octubre del 2017 varios meses antes y le decía asunto sujeción a orden legal de los desmovilizados se trata de información interceptaciones y otras evidencias que comprobarían la continuidad en la actividad del narcotráfico y otros delitos por parte de ex integrantes de las FARC en posterioridad a la firma del acuerdo estamos hablando con Guillermo Rodríguez abogado que hoy pone una denuncia en contra del expresidente Santos porque usted cree Guillermo que Santos no hizo nada o no hizo lo que le correspondía en ese momento bueno eso no lo digo yo lo dice la comunicación cruzada entre el entonces fiscal general y el señor presidente de la república de la época en donde el jefe del ente acusador el doctor Néstor Humberto Martínez le solicitaba al jefe de estado que llevara a cabo un consejo de seguridad con unos ejes temáticos que circunscribían única y exclusivamente a los delitos que venían cometiendo máximos comandantes de la FARC bajo el amparo del proceso de paz de La Habana nunca se adoptaron las medidas nunca se adoptaron las medidas que la fiscalía le solicitó frente a la expulsión o judicialización y captura de quienes estaban venían cometiendo de manera sistemática esos delitos en esos ejes temáticos como narcotráfico laboratorios de droga reclutamiento forzado inducir a la administración pública para hacer pasar narcotraficantes y traficantes de armas como guerrilleros para evitar ser extraditados frente a eso pues el presidente de la república tenía que tener también unas circunstancias que le permitieran adoptar medidas y no atar al ente acusador porque pues también aquí el ente acusador tenía el doctor Néstor Humberto la responsabilidad de manejar el tema con alta confidencialidad como llama la atención y como fue con alto rigor y con alto sentido de sin déresis porque pues ello podía haber provocado la estampida masiva de militantes o de personas que se habían desmovilizado de las FARC por la posible persecución de la actual de la justicia frente a cabecillas que venían del infierno y eso se hizo con prudencia el presidente de la república no adoptó medidas como comandante y jefe jefe de estado autoridad administrativa máxima en el estado y no lo hizo abogado pues por ello si y yo creo que estas denuncias suyas van a terminar van a tener un desenlace muy similar a las denuncias que también se le han hecho al ex fiscal Néstor Humberto Martínez por presuntas ilegalidades pues fíjese que no eso lo puede ver uno como un ciudadano sin tener de pronto el rigor de determinar los documentos primero porque la denuncia se presenta contra un ciudadano con fuero constitucional pero también se presenta contra dos ciudadanos que no tienen fuero constitucional es decir la comisión de acusaciones en el momento de que llegue a tener y abogarse conocimiento y iniciar una ponencia tendrá que hacer una ruptura del proceso para enviar las diligencias frente a personas que no tienen fuero constitucional como son los dos altos comisionados de paz para que si bien el tribunal superior de Bogotá o la corte suprema de justicia lleve a cabo la fiscalía junta de estos dos entes judiciales el ejercicio de la acción penal eso no es como usted lo quiere de pronto mostrar o desconvalidar o que no se ponga cuidado de la presencia en esto porque porque eso no solamente usted me malinterpreta yo estaba haciendo una desconvalidación general de la justicia no solamente de la justicia que no opera hacia Juan Manuel Santos también la que no opera en contra del exfiscal Martínez pero creo que estas denuncias son importantes y por eso queríamos hablar con usted un rato esta noche y por eso le agradezco mucho su tiempo hoy muchas gracias gracias Daniel gracias Daniel muy amable y pues si es importante tener mayor rigor en ese tipo de comentarios porque eso más que una editorial es casi como una burla a la justicia y lo invito a una reflexión respetuosa pues abogado no sé qué justicia conoce usted pero la de nuestro país es absolutamente risible falta mucho para la justicia en Colombia claro imagínese un narcotraficante con dos mil abogados de oficio que están armas en Venezuela pues no es solamente un problema de justicia es un problema de la justicia imagínese un miembro de la comisión de disciplina judicial que es el investigador de los jueces de la república que tiene una investigación en la corte suprema de justicia y sin embargo externado por el presidente y aprobado por el congreso para llegar allá por eso la justicia es claro Daniel pero es que son dos circunstancias diferentes uno nos fuimos para otro lado Guillermo es una persona en armas y el otro es una persona que tiene unos derechos constitucionales porque no ha sido vencido en juicio tiene una presunción de inocencia claro pues el otro era un representante a tener mayor mayor rigor en eso y pues yo creo que el caso de la terna de la comisión nacional de disciplina judicial si usted hace referencia frente al doctor granados persona que no conozco no es mi amigo no lo defiendo pero pienso que son circunstancias diferentes aquí estamos hablando de un narcotraficante que estaba siendo perseguido por la fiscalía general de la nación y muchos órganos judiciales de manera torticera permitieron la fuga de tal señor para que esté a buen recaudo en Venezuela en armas Guillermo muchas gracias muchas gracias también un saludo para ustedes que esté bien abogado y se va Rodríguez y llega Bernate tenemos más invitados esta noche Francisco como está buenas noches bueno Daniel muchísimas gracias muy buenas noches un saludo para usted para todo el maravilloso equipo de trabajo que lo acompaña para el doctor Rodríguez que nos abandona el doctor Humar que siempre nos acompaña para usted mis felicitaciones este espacio está rompiéndolo señor muchas gracias y usted también es otro termómetro como yo le dije a Fabio al principio obviamente mucho respeto por esa figura de Néstor Humberto Martínez por todo lo que significaba por su enorme firma de abogados por su enorme poder en el medio del derecho y cómo lo siente usted ahora Francisco es una de las figuras políticas y jurídicas más importantes de la Colombia contemporánea el colombiano suele tener una visión de la historia un poco corta se nos olvida que él fue ministro de justicia muy importante en el año 95 que ha sido embajador que ha sido ministro fiscal general una trayectoria pues con unos cargos muy importantes hoy en día pues sí está en una situación política en una coyuntura en un debate pero sin lugar a dudas pues es un hombre digamos que que ha superado muchas contingencias que por supuesto tendrá que dar sus explicaciones pero no por eso vamos pues a a desconocer que ha sido una figura muy importante en la política y en la juridicidad colombiana pero Bernate lo escucho diciendo que Néstor Humberto Martínez tiene mucho pasado y algunas explicaciones por dar en el futuro lo que ya me da una idea de un poco donde lo pone donde lo pone usted y no es en el 2022 ni en el 2026 ¿cuál? sí, 26 no, no es que eso ya está aprobado en Colombia Daniel yo no entiendo porque hay gente que insiste en eso el cargo de fiscal general no es ni fue ni será una plataforma para un proyecto presidencial son muchos los intentos fallidos que han habido desde la creación de la fiscalía general de la elección yo considero que es un hombre de estado que ha tenido unos cargos muy importantes una trayectoria muy importante tú lo decías y pues ese es un asunto incuestionable es uno de los abogados más reconocidos y con mayor trayectoria en Colombia un profesor de derecho de muy importantes facultades eso no está en debate el debate hoy es bueno hay una discusión sobre un hecho concreto con unas implicaciones políticas y la persona tiene el doctor Néstor Ruperto Martínez bueno pues está dando las explicaciones está dando su versión y eso es lo que es pero pues un proyecto presidencial él fue candidato a la alcaldía de Bogotá un proyecto presidencial teniendo como plataforma política una entidad que desgasta tanto como la Fiscalía General de la Nación no es viable y sobre todo le oí al doctor Humar decirlo la fiscalía es una entidad que necesita un fiscal que vaya a trabajar por ella no es un proyecto político personal Francisco vamos a hacer una pausa de comerciales muy breve seguimos esta conversación en un par de minutos ya volvemos seguimos en Zona Franca 6 para las 10 de la noche estamos hablando con Francisco Bernate profesor de la Universidad del Rosario Francisco y entonces en este último pedazo creo que es importante decir más allá de estos detalles y lo decía Fabio la fiscalía la fiscalía es la real damnificada acá la imagen de la fiscalía tenemos a un exfiscal que dice que solo tenía 12 audios y se los mandó todos a la JEP y ahora resultan 24 mil un exfiscal que dice la fiscalía nunca participó en esta operación nunca se interesó por el tema del narcotráfico solo fue la DEA y ahora tenemos una resolución de una entrega controlada autorizada por la fiscalía y usted lo dice bien Néstor Humberto Martínez puede dar todas las explicaciones pero la fiscalía queda en una posición muy difícil por supuesto y es recurrente es permanente mira que es una institución joven tiene apenas 30 años Dani es un poco contemporánea tuya ahora que celebramos los 30 años de la constitución la entidad muy joven con varios fiscales que han renunciado antes de tiempo con elecciones declaradas nulas en la que en ningún caso se le ha dado la oportunidad de ser fiscal general de la nación a una persona que provenga de la entidad son personas que vienen hacen un trabajo o una carrera cuatro años y se van sin mayor sentido de pertenencia sin mayor conocimiento de la entidad con afanes de figuración con protagonismos políticos y la fiscalía no solamente es una entidad muy importante en la vida de los colombianos por supuesto es además un empleador de miles de familias un muy buen empleador debo decirlo un empleador puntual serio riguroso generoso del que vive muchísima gente y que no debería llevar este desprestigio a cuestas por eso por eso creo que hay una falla en el modelo o por lo menos en la elección de las ternas nunca ha permitido un fiscal de carrera alguien que lleve 10, 15, 20 años en la fiscalía ese caso no se ha presentado y por eso pasan este tipo de situaciones claro y porque hay una recurrente impunidad en todos estos casos ¿cierto? todos salen con serios cuestionamientos le pasó a Vivian Morales le pasó a Montealegre le pasó a Martínez y no sé si le va a pasear a la hora autoproclamado mejor fiscal de la historia Francisco Barbosa pero no hay nada que nos diga Fabio que están cambiando las cosas en la fiscalía no, no, no no, no no, no, no a ver la justicia en Colombia está pues herida de gravedad eso no, para nadie es un secreto la fiscalía general de la nación como bien lo decía el doctor Bernate ha servido lamentablemente de trampolín para ambiciones políticas ha habido fiscales que renuncian para lanzarse a las presidenciales y al senado en fin pero eso está mal porque es que la justicia no es la toga no es compatible con el ejercicio digamos electoral y electorero curulero pues de las de las democracias claro los fiscales salen investigados porque en Colombia también es un juego de denunciar a los fiscales hace parte del juego político pero en buena hora en buena hora debe llegar aquí un proyecto de reforma constitucional que le prohíba a los fiscales generales y en general a todos los funcionarios judiciales fungir o pretender ser elegidos para cargo de elección popular y eso ustedes siempre dicen hagamos una reforma esa es la reforma yo lo que creo es tiene que expandirse no sé cómo no a través de una ley sino una ética entre los funcionarios judiciales una ética que no tuvieron ni magistrados como Carlos Gaviria Díaz que después se lanzó a la política ni fiscales como Néstor Humberto Martínez para decir no vamos a mezclar ramas con política no vamos a mezclar sobre todo la rama judicial sobre todo la rama judicial Francisco acerca de eso yo no sé a mí la idea de reformas me parece que no funciona tiene que avanzar una ética y no sé si está avanzando usted que trabaja con jóvenes abogados no no por supuesto que los jóvenes abogados de hoy son mucho más críticos tienen muchísima más información reciben reciben por las redes sociales permanentemente posturas son muy críticos el punto es este que claramente tienen una visión de la justicia un poco pesimista de hecho hay proyectos de universidades que pretenden hacer una formación de una carrera judicial y por supuesto yo por el contrario creo que los ejemplos de la corte constitucional de la cual salió Carlos Gaviria Díaz como candidato presidencial José Gregorio Hernández como candidato a la vicepresidencia Alejandro Martínez Caballero candidato al consejo pues es una excepción nunca jamás un magistrado de un tribunal o de una corte suprema de justicia de la jurisdicción ordinaria ha salido a ser política por el contrario tiene una vocación una trayectoria judicial lo que pasa es que yo particularmente creo que a la justicia es mucho más fácil verle sus defectos que existen y son innegables que los muchísimos aciertos que tiene todos los días el acceso a la salud a la educación a la justicia de miles de colombianos diariamente los aciertos cuando se absuelven inocentes o se condenan culpables como se reparan los derechos de las personas lo que pasa es que también ten en cuenta que la justicia es el hijo más desprotegido del estado colombiano sin presupuesto maltratados sin seguridad cuestionados expuestos sin una carrera judicial que se respete entonces si nosotros vemos yo creo que el déficit el balance de la justicia es muy positivo con sus complejidades y sus vicisitudes pero yo creo que son más los desaciertos que los errores y ese tipo de situaciones el profesor Francisco Bernate me ha ayudado a recobrar algo de optimismo no le voy a dar la palabra a usted Fabio para decir nada al final porque si no lo tumba y ya se me acabó el tiempo de este programa pero Francisco siempre es un gusto hablar con usted ojalá nos podamos ver pronto por aquí en el estudio ya será en el 2021 pero aquí estaremos no pues yo sí esperaba comer natilla y cantar la novela contigo pero bueno me doy por notificado un feliz año y nos vemos en el 2021 sin duda gracias Francisco muchas gracias Fabio por estar aquí esta noche y gracias a ustedes sobre todo gracias a ustedes nos vemos mañana con más periodismo más debate más opinión chao chao